¡Hola Pixelers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Hello Kitty. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores negro, rojo y amarillo. Este dibujo tiene 14 cuadrados de alto por 18 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos un cuadrado a la derecha. Desde el cuadrado número 2 vamos a marcar 3 en horizontal con color negro. Abajo a la derecha 2 en diagonal. Arriba a la derecha 4 en horizontal. Desde este cuadrado abajo 2 en vertical. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Desde este cuadrado arriba 1. Arriba a la derecha 2 en vertical. Arriba a la izquierda 2 en horizontal. Arriba a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Desde este cuadrado abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 1. Arriba a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Arriba a la izquierda 2 en horizontal. Arriba a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Desde este cuadrado arriba a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Desde este cuadrado abajo 1. Desde este cuadrado abajo 3 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 5 en vertical. En esta línea contamos 2 de abajo hacia arriba y a la izquierda marcamos 1. En esta línea contamos 2 de abajo hacia arriba y a la derecha marcamos 1. Nos saltamos 2 cuadrados a la derecha y marcamos 2 en vertical. Desde este cuadrado abajo a la izquierda 1. Abajo a la derecha 1. Arriba a la derecha 1. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 1. 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 Arriba a la izquierda, 5 en vertical. En esta línea contamos 2 de abajo hacia arriba y a la izquierda marcamos 1. En esta línea contamos 2 de abajo hacia arriba y a la derecha marcamos 1. Y pintamos cada uno de los cuadrados que marcamos. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que así seas parte automáticamente del Club Pixel Air. Y también así vas a recibir las notificaciones de todos los dibujos que voy a estar subiendo. Tomamos ahora el color amarillo y desde este cuadrado nos saltamos 6 cuadrados a la derecha y marcamos 2 en horizontal. Y pintamos. Tomamos ahora el color rojo y pintamos estas áreas. En la esquina superior te voy a dejar los enlaces a mis otros canales y también a más videos de Sanrio, donde por supuesto vas a encontrar más dibujos de Hello Kitty. Ya así quedó nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó no olviden apoyar el video con un superpixelado like y comenta acá abajito si has hecho los otros dibujos de Hello Kitty que tenemos aquí en Pixel Aos. Y ahora vamos con los saluditos para todos los pixelers que alcanzaron a comentar el video anterior. Saluditos para Luz Silinoseda, Karen Palacios, Andresaus777, Dibujos Pixel, Miobo, Sebastián Montes Chávez y los FL, Irene Mata, Kelly Espinosa, Lena Torres y para Diego. Muchas gracias pixelers por estar acá en un nuevo videíto. Les mando un besote, un abrazo gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón. Yo soy Paito y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau chau.